Muchachos, tal como me imagino la mayoría pudo desarrollar el primer certamen, vamos a preparar los contenidos para nuestro segundo certamen, y viene de la mano con lo que vimos como último contenido de corrosión, en donde estuvimos analizando los diferentes tipos de corrosión, y uno que hable bastante, y cierto hincapié, fue la corrosión galvánica. Entonces, ¿por qué hablo nuevamente de la corrosión galvánica? Porque ahora nosotros vamos a buscar algunas técnicas y aplicaciones que hace la industria con el fin de proteger sus elementos, estructuras, su cañería, frente a este ataque de la corrosión, con el fin de mitigar los riesgos que generan estos mecanismos de desgaste. En primera instancia, obviamente, lo primero que vamos a ver va a ser la mitigación del desgaste asociado a la corrosión, y posteriormente vamos a ver otros que son los desgastes asociados a la abrasión, que ya lo hemos visto de todas maneras, pero siempre es bueno volver a remarcar algunos temas que nos van a acompañar durante esta asignatura. Entonces, ¿por qué les hablo de la corrosión galvánica? Porque esta corrosión galvánica nosotros también la podemos llevar a nuestro favor, en donde voy a tener un material noble, o también le vamos a llamar pasivo, y lo vamos a conectar con otro elemento, con otro metal, que va a ser un activo. Este metal noble va a recibir entonces los electrones, electrones que tienen carga negativa, entonces se va generando una especie de pila, donde los electrones van del negativo al positivo. Y va a ir desarrollando este tema de la pila, va a ser que, de alguna manera, nuestro elemento empiece a corroerse, se empieza a diluir. Se empieza a diluir. Y la disolución de este metal activo, que es mediante la corrosión galvánica, la aceleración o la rapidez que se va a ver en este trabajo de estar entregando los electrones, se va a ver afectado por esta diferencia de potencial entre uno u otro metal. Una electronegatividad que yo voy a buscar, porque en sí, para esta etapa, nosotros vamos a buscar estos elementos. ¿Qué tipos de materiales nos sirve para que se genere este tipo de corrosión? Pero lo vamos a llevar a una corrosión controlada. Nosotros vamos a empujar que se genere esta corrosión galvánica. Ahora sí le vamos a llamar a este elemento a este elemento un ánodo de sacrificio. ¿En dónde vamos a usar el zinc, el magnesio, el aluminio, entre otros? Pero los que más se utilizan en la industria son estos tres que les comenté. Y cada uno de ellos tiene mejor performance si lo va a trabajar en el suelo, en el mar, en contacto con agua, etc. Y ese hay que ir analizando cada uno de ellos. Por ende, nosotros vamos a controlar eso. Y vamos a controlar cómo va a ser la inyección. Y por ende, vamos a saber también y vamos a llevar un registro de cuál va a ser la vida útil que vamos a tener con nuestro nuevo sacrificio porque va a llegar un momento que esto se va a diluir. Cada vez se va a hacer más, más pequeño, más, más pequeño, hasta que va a desaparecer. ¿En cuánto tiempo puede desaparecer eso? Y ese cálculo lo vamos a hacer. Por ende, necesitamos hacer unos pequeños cálculos, sobre todo de área, que lo voy a explicar en unos minutos más. Primero, vamos a ver todo lo que entrega la industria para desarrollar estos procesos de protección catódica. Entonces, la protección catódica consiste en que nosotros vamos a obligar a nuestra estructura, puede ser una estructura que cierta parte de esta estructura va a estar enterrada, puede ser una cañería que esté bajo la tierra, puede ser un estanque, un estanque que puede estar también bajo tierra o sobre esta, pero voy a tener que tener claro qué es lo que voy a proteger, puede estar sumergida en el agua. Puedo tener un estanque enterrado, un estanque de gas, de combustible, en muchas, en muchas condominio, usted muchas veces ve este tubito nomás acá y abajo hay un estanque enterrado de gas y que le da gas a todo el condominio. Imagínese que tuviese que proteger un estanque más grande de lo que usted tiene en el condominio en que los hay. Por ende, o estructura enterrada, o tubería, etcétera. Por ende, lo que va a hacer usted va a generar que este elemento, esta estructura se transforme en un cátodo. Y como un cátodo es inmune a la corrosión. Es inmune a la corrosión. Entonces, nosotros vamos a modificar ciertos factores electroquímicos con ese fin. Y uno de los elementos que se utiliza es un ánodo de sacrificio que se entierra aproximadamente un metro bajo tierra y se conecta con un cablecito a la superficie metálica de esta estructura. Y este áno de sacrificio va a estar entregando sus electrones. ¿Y por qué de este viaje? Porque este áno de sacrificio tiene mucha electronegatividad, tiene una alta electronegatividad y la estructura tiene una electropositividad. Entonces, los electrones que tienen carga negativa van a viajar a donde hay una zona positiva. En lo que hace una pila cuando usted conecta y quiere encender una ampolletita con la pila, ese circuito lo desarrolla por ese movimiento de electrones. Dice, profe, ahí nosotros muchas veces estuvimos calculando voltaje, amperaje, nosotros vamos a utilizar el amperaje. el amper que necesito para poder cubrir toda esta superficie, toda esta área de nuestra estructura. Entonces, el anodo galvánico, que sería este nuestro anodo galvánico, o también conocido como nuestro anodo de sacrificio, se conecta eléctricamente a una estructura sumergida, descargará una corriente que fluirá a través del electrolito, en este caso a través de este cable, por ahí vamos a descargar y vamos a hacer fluir los electrones hasta la estructura. Los anodos de sacrificio necesitan cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, tenemos que considerar el peso, porque no va a ser lo mismo que yo ponga un kilo de anodo de sacrificio que ponga cien kilos, probablemente este kilo de anodo de sacrificio que voy a inyectar el cátodo acá para protegerlo, me va a durar unos ocho meses, dependiendo de las condiciones del suelo, en cambio estos cien kilos puedo estar tranquilo y volver en ochenta años más y me va a quedar todavía un poco de estreno de sacrificio. No es recomendable que sean con tanta vida útil porque durante veinte años pueden pasar muchas cosas, durante diez años pueden pasar muchas cosas y un suelo que nosotros pensamos que era un suelo seco debido a los cambios climáticos puede transformarse en un suelo húmedo o puede ser que alguien haya excavado sin querer y pasó a llevar esto y no nos informó por ende igual hay que generar pautas de mantenimiento para ir a verificar el estado de estos años de sacrificio cada seis meses y los cambios cada dos años por ejemplo. Otro tema importante es la dimensión y forma geométrica que va a tener este año de sacrificio. Si yo lo quiero dejar pegado al casco de un buque de un transatlántico yo no quisiera que sea una especie como de cilindro gustaría que fuera una especie como platina y que se pueda adherir ahí vamos a vamos a tratar de que sea fácil su moldeo entonces ya tenemos algunas cositas que tenemos que considerar como característica el peso la facilidad de moldearlo la facilidad de moldearlo qué más aparte de la facilidad de moldeo lo más importante los costos tienen que ser razonablemente económicos que no vaya a ser que la protección me salga más caro que hacer una estructura de nuevo si voy a estar gastando anualmente 15 millones de pesos y me doy cuenta que mi estructura me salió 20 millones y la dejo así me va a durar 10 años fácilmente prefiero no protegerla tiene que ser un gasto razonable un gasto razonable y ahí va a ir la selección si utilizo si utilizo zinc magnesio aluminio etcétera entonces desde el punto de vista técnico y económico técnico y económico una no de sacrificio tiene que cumplir algunas propiedades como las que vamos a ver a continuación este técnico económico es lo mismo que ustedes muchos de ustedes están haciendo su trabajo de título no solamente se pide que pueda cumplir una parte técnica tiene que cumplir una parte económica y así como insisto muchos de sus trabajos de título van a quedar totalmente cojo si es que solamente se preocupan de la parte técnica y no hacen ni un pequeño análisis de costo yo lo recuerdo porque justamente hoy día por ejemplo con Claudio que estuvimos en la asignatura de trabajo de título y con mis otros alumnos de otras carreras analizábamos que siempre hay que considerar la parte de costo en todos los trabajos de título en todos los proyectos porque si no los profesores lo primero que me van a preguntar es un análisis de costo no necesitamos un flujo de caja ni que saquen indicadores de indicadores económicos como el BAN el TIR no sino que consideren cuánto saldría este este proyecto y cuándo se podría recuperar entonces algunas propiedades importantes que hay que tener en consideración por ejemplo tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo para poder polarizar la estructura y ahí está lo que hablamos la electronegatividad nosotros vamos a ver una tabla de esto donde obviamente yo voy a utilizar no necesariamente el que esté más bajo sino que se pueda generar una diferencia entre el material que se usó en la estructura con el material que voy a proteger que voy a sacrificar que va a ser mi ano de sacrificio ¿ya? porque yo quiero que mi ano de sacrificio tenga esta capacidad de disolución y que se pueda que esta disolución sea heterogé o disculpe homogénea ¿ya? que tenga una cierta velocidad si genero mucha diferenciación de electronegatividad si esa diferencia es muy grande la aceleración de entrega de electronegatividad va a ser demasiado acelerado y no voy a poder cumplir con lo que quiero que sea económico porque lo anodo me van a durar un par de meses un par de años ¿ya? tengo que también manejar esa parte ¿ya? por ende no siempre el que esté más abajo va a ser el más razonable económicamente ¿ya? debe presentar una tendencia pequeña a la polarización ¿ya? es decir no debe desarrollar películas pasivas ¿ya? por ejemplo el cobre desarrolla una capa pasiva que a mí no me va a servir para este uso entonces desde ya le diría ojo no utilice un anodo de sacrificio de cobre porque no va a generar una capa protectora se va a autoproteger y la entrega de electrones va a ser muy muy pequeña ¿ya? y después de un tiempo probablemente va a haber su estructura toda dañada ahí corroída y su eh pieza de cobre va a estar ahí casi intacta ¿ya? eh el material debe tener un elevado rendimiento eléctrico que es el amperaje hora ¿por qué necesito eso? porque yo necesito que mi que mi anodo de sacrificio me vaya entregando estos electrones ¿ya? y ese flujo ¿ya? y ese flujo lo mido ¿ya? déme dos segundos aquí justamente me está llegando ese flujo ese flujo yo lo voy a medir y voy a medirlo mediante lo amper ¿ya? el amper que me puede entregar ese elemento el amperaje que me puede entregar ese elemento ¿ya? el anodo deberá corroerse uniformemente ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo usted tiene este anodo de sacrificio este elemento y lo conectó con un cable a una tubería ¿ya? ahí está este anodo de sacrificio está entregando ¿ya? su electrón el viaje del electrón va desde este anodo de sacrificio a la tubería que la tubería ahora se transformó en un cátodo y aquí en un anodo y a medida que está entregando los electrones esto se va a empezar a diluir ¿ya? pero puede que en algún momento esta disolución se genera acá y se termine generando un quiebre ¿ya? un quiebre de su anodo ¿y qué va a pasar? que la parte que quedó abajo no va a seguir entregando sus electrones ¿ah? ¿por qué? porque no está conectado con el cable va a obviamente después de un tiempo va a entregar sus electrones al ambiente al electrolito pero no a lo que usted quería cubrir usted había hecho el cálculo que este ano de sacrificio le iba a durar tres años después de tres años vuelve y se da cuenta que ya se ha fracturado eso significa que hace probablemente hace un año atrás no ha entregado los electrones don Juan Pablo oiga profe ¿y este anodo de sacrificio no se ve expuesto a la corrosión por humedad que viene por parte de los galvánicos? sí y por lo mismo a la pregunta que hace Juan Pablo se deja dentro este este sacrificio se deja dentro de una bolsita una bolsita y al interior se le echa una un relleno que se llama backfill que tiene mentonita yeso y otro elemento que generan que la humedad no les vaya afectando muy buena pregunta don Juan Pablo sí nos preocupamos de eso para que ese relleno backfill también ayuda a que la disolución sea homogénea y ahí podemos cumplir este otro punto dice el anodo deberá corroerse uniformemente y no todos los anodos se van a poder corroer uniformemente y por lo mismo tengo que prepararme para eso y el relleno backfill me sirve el metal será de fácil adquisición y deberá poder fundirse en diferentes formas como les dije muchas veces lo quiero como una placa en otra oportunidad lo quiero como una forma de perno otro como cilindro otro me dice no aquí necesito que sea una platina que va a ir pegada entonces tiene que tener esa facilidad de fundirse y ojo de fácil adquisición no saco nada con decir mira voy a usar este sacrificio de este material me dicen jefe para que llegue acá a Chile hay que mandar a pedirlo y hay que ponerse en la fila y la fila ya recién en nueve meses nos van a atender hoy en día está pasando con muchos muchos equipos que la orden de trabajo como se detuvieron y mucha empresa nos siguieron fabricando si alguna empresa quiere un equipo X tiene que ponerse en la fila y probablemente va a llegar en un año más el equipo si es que o repuesto lo peor de todo hay muchos equipos que están detenidos porque los repuestos no han llegado entonces tiene que ser de fácil adquisición el metal deberá tener un costo razonable razonable de modo que unido con otras características electroquímicas se pueda conseguir la protección a un costo razonable amper año cuántos amperes voy a entregar al año dependiendo el peso y dependiendo algunas cositas que vamos a ver a continuación entonces ánodo de sacrificio es lo mismo que ánodo galvánico lo puede escuchar de la misma manera en la industria se se fundamenta todo desde el mismo principio de la corrosión galvánica donde tenía un metal activo o un metal no activo que va a entregar recuerda tengo un metal metal noble y lo voy a conectar lo voy a unir con un metal activo este de acá va a ser nuestro metal pasivo también llamado metal pasivo en donde el sistema ve esta diferencia en donde tengo un metal pasivo y un metal activo entonces el metal activo entrega su electrón entrega su electrón y esto termina transformando en una zona catódica y en una zona anódica se genera una pila este va a ser nuestra zona catódica o nuestro metal catódico y este nuestra zona anódica en la que el metal más activo es anódico con respecto a otros más nobles corroyéndose el metal anódico el metal anódico o metal activo se va a corroer en la protección catódica con ádonos galvánicos se utilizan metales fuertemente anódicos eso que significa fuertemente anódicos que tienen una alta electronegatividad conectado a la tubería protegida dando origen al sacrificio de dicho metal o dichos metales por corrosión descargando suficiente corriente para la protección de la tubería entonces lo que estoy entregando acá es corriente muchachos ¿cuánta corriente necesito? según lo que quiera proteger según el área que quiera proteger con eso yo voy a saber cuál va a ser el amper el amperaje el amperaje que necesito este va a ser un cálculo que nosotros vamos a hacer buscar este A este amperaje o específicamente nuestra intensidad de corriente el A va a ser la unidad amper aquí por ejemplo tenemos una cañería enterrada un ánodo de magnesio un ánodo de magnesio que entrega su electrón este con el tiempo desaparece y quizás cuando esté ahí solamente quede eso que estoy dejando en el lado derecho rosadito todo lo demás ya pasó un proceso de disolución me está quedando solamente eso y ahí nosotros ya habíamos hecho el cálculo que este anodo de sacrificio iba a durar 2,5 años entonces usted a los 2 años va a ir va a decir no, no, no lo saco conecto uno nuevo y me llevo obviamente lo que sobro porque como es fácil de fundir lo puedo fundir y genero otro elemento juntando todos los otros pedacitos que quedaron para qué jugar justamente a los 2,5 años igual hay que tener criterios lo mismo acá en esta platina que vamos a conectar al casco de un barco el casco de un barco que tiene hierro que es de acero también tiene elementos metálicos diferentes que entran en contacto y al tener esta diferenciación entre una hélice de bronce con el mismo casco del barco que tiene hierro va a haber una interacción de electrones entonces pudiendo ser que el casco le entregue los electrones a la hélice y toda esta zona se empiece a corroer y que empiece a corroer el casco sabemos en lo que va a terminar va a haber una fisura va a entrar agua al interior y tenemos un barco hundido tanto en el timón o sea si en este timón como en la hélice entonces por lo mismo nosotros generamos e incorporamos dentro del casco no al interior sino que de forma externa ponemos el ano de sacrificio y estos ano de sacrificio van entregando sus electrones al casco entregan sus electrones y sobre todo a esta zona para cubrir esa zona que por este contacto galvánico que hay acá se va a ver corroído toda esta zona y esto se transformó en una zona anódica pero con este ano de sacrificio le inyectamos los electrones que está perdiendo y así lo mantenemos inmune tal como habíamos comentado la pregunta de don juan pablo tenemos protección catódica protección de ano de sacrificio y utilizamos un relleno que se llama backfill este relleno backfill nos entrega mucha ayuda para que la corrosión del ánodo sea homogénea como todo fenómeno de corrosión a baja temperatura y en un ambiente húmedo se puede interpretar como la formación de una pila lo que yo tengo acá en una pila negativo positivo cátodo anodo es una pila y los electrones corren fluyen desde el ánodo al cátodo entonces puede ser interpretado como la formación de una pila donde el ánodo o zona nódica sufre la corrosión aquí esto se corroe mientras que la zona catódica no es afectada se basa en la formación de una pila entre dos materiales y hace que la estructura se comporte como catódica y en consecuencia no sufre la corrosión el ánodo puede ser de aleación de magnesio sin si se usa el suelo y muy utilizado el aluminio si se utiliza en agua de mar va a depender ahí en donde vamos a si vamos a enterrar nuestra estructura lo vamos a sumergir el ánodo sacrificio se sacrifica disculpe para protección de la estructura y se va consumiendo a lo largo de un periodo que se conoce como vida útil esa es la que vamos a calcular nosotros la vida útil de un ánodo considerando que el flujo de corriente que se origina en la diferencia de potencial existe existente entre los dos metales tengo que conocer entonces cuál va a ser el metal que voy a proteger y cuál va a ser el metal que voy a sacrificar para que puedan tener una diferenciación de potencial acá necesito tener esta diferencia de potencia porque lo que voy a generar yo va a ser un flujo de corriente entre un metal y otro metal los ánodos de sacrificio más utilizados son el magnesio zinc y aluminio nuevamente los primeros dos muy utilizados para los suelos y el aluminio más utilizado para el mar acá hay un pequeño error esa no existe el magnesio entonces tenemos el magnesio como el más alto dentro de mi electronegatividad entonces si yo tuviese que proteger una estructura de hierro podría usar el magnesio ambos son negativos sí pero hay una diferencia de electronegatividad ojo que también podría usarlo con el zinc si yo lo utilizo con el magnesio la entrega de electrones va a ser más rápida lo tengo que ver bien también como dónde voy a estar dónde voy a estar en en dónde va a estar enterrada esta esta cañería si va a ser en un suelo seco en un suelo húmedo así es un suelo muy húmedo tierra mojada yo desearía protegerlo de mejor manera entonces voy a hacer que la aceleración de entrega de electrones sea lo más ágil posible ahí voy a usar un magnesio por ejemplo pero si la tierra es más seca un anode sin es bastante adecuado donde se genera esta pila que hemos hablado más de una oportunidad por ejemplo el hierro con el cobre nosotros vamos a tener acá que el que va a entregar sus electrones va a ser el hierro y se lo va a entregar entonces al cobre porque hay una diferencia de 0,78 de electronegatividad entonces ese potencial ese potencial hace que genere el movimiento de electrones se va a generar el movimiento es lo que quiero que quiero que esta plaquita de cobre se mantenga en el tiempo y este no lo voy a sacrificar porque quiero sacrificarlo porque yo pretendo que este perdure que esta es mi estructura y ahí va a depender obviamente cada caso si yo junto hierro con cadmio va a haber este movimiento de electrones pero muy lento y si el ambiente es muy agresivo la entrega de electrones del cadmio va a ser tan acelerado que no lo va a poder cubrir el hierro entonces ahí tengo que siempre tener una diferenciación de electronegatividad para poder utilizarlo algo me decían que el aluminio era bueno para el mar porque es más agresivo el magnesio tiene un alto tiene una alta electronegatividad pero tiene un rendimiento muy bajo por ende no es tan utilizado en agua de mar ojo tiene uno podría decir de inmediato profe este es el mejor no no siempre el que tiene el más alto nivel de electronegatividad pero no no se adecuada a las necesidades de mi de lo que quiero desarrollar magnesio todos los anos de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasivación están diseñados para obtener el máximo rendimiento posible y en su función de protección catódica los anodos de magnesio son apropiados para oleoductos pozos estanques de almacenamiento esos estanques de almacenamiento normalmente son de acero y el acero tiene obviamente hierro incluso para cualquier estructura temporal que requiera protección catódica se utilizan en estructuras metálicas enterradas en suelo de baja resistividad hasta 300 ohms por centímetro el zinc ojo que esto yo lo puedo medir hay instrumentación que me va a indicar a la resistividad del suelo el zinc para estructuras metálicas inmersas en agua de mar o en suelo con resistividad hasta 1000 ohms el aluminio debe considerarse para este tipo de protección anódica el cual es enterrado en la superficie en donde se encuentra el estanque de almacenamiento que el anodo de sacrificio va protegido con un relleno backfill el aluminio el aluminio sí o sí tiene que ir protegido con un relleno backfill el zinc y y el magnesio se recomienda se recomienda es recomendable que también lo haga pero sobre todo el aluminio porque el aluminio tiene genera una capa pasiva no tanto como el cobre pero sí genera una capa pasiva entonces ¿qué es el relleno backfill en sí? la composición que tiene el relleno backfill tiene yeso bentonita y sulfato de sodio y esto va a ir acá al interior todo esto que estoy pintando de negro y ojo el relleno backfill es blanco es como un talco pero aquí para hacer la diferenciación obviamente todo lo que está aquí en negrito que estoy pintando sería el recubrimiento que va a tener nuestro ano de sacrificio y lo dejo en esa bolsa y además lo dejo conectado con un cable voy a soldar ese cable a la pieza del ano de sacrificio para que pueda entregar los electrones y yo lo voy a recuperar aquí los electrones en el término de ese cable lo voy a conectar a la estructura o a la tubería o a lo que tengamos que proteger para mejorar las condiciones de operación de los anodos en sistemas enterrados se utilizan algunos rellenos conocidos como rellenos backfill especialmente con anodos de zinc y magnesio estos productos químicos rodean completamente el anodo produciendo algunos beneficios como promueven la mayor eficiencia el desgaste del del ano de sacrificio ya es totalmente homogéneo evitamos efectos negativos de los elementos que están en el suelo esta diferenciación de oxígeno etcétera y absorben humedad del suelo manteniendo dicha humedad permanente si no va a haber una variación aquí al interior entonces ¿cómo es este sistema? ¿cómo son estos anodos de sacrificio con relleno backfill? son de esta manera acá está nuestro elemento ya está dentro de la bolsita ya está dentro de una bolsita ya le conectamos a ver otro color ya se ve conectado el cable aquí ahí ahí se ve también el cable ahí hay otro cable ¿ah? por el otro lado se da cuenta que esta bolsita que está acá ¿ah? la abertura está por allá ahí se ve el cable ¿no? o sea soldamos ese cable al ano de sacrificio ¿ah? lo dejamos en una bolsita este ano de sacrificio y lo rellenamos aquí como esto helado ¿ah? y compramos en nuestra infancia ¿no? tiene una bolsita o no sé me imagino que sí se alcanzaron a ver eso no creo estar tan viejo ¿no? y acá al interior ahí si se da cuenta sale ese cable ahí está el cable ahí y esa puntita la voy a conectar con la tubería con la estructura con lo que quiera proteger ¿ah? entonces si por ejemplo nos dio decidimos cubrir nuestra estructura con 25 kilogramos ¿ah? la idea que no lleve los 25 kilogramos en un puro punto ¿ah? que se distribuya ¿ah? entonces tengo que cubrir una tubería de 2 kilómetros ¿ah? con anos de sacrificio y tengo 25 kilos no los voy a poner todos en el mismo punto sino que cada 100 metros voy a poner estos cables conectados a la tubería ¿ah? los sistemas de anos de sacrificio con relleno backfill utilizan anos galvánicos los cuales están constituidos de magnesio zinc de formas de barra la forma de instalarlos enterrándolos directamente en el suelo a un metro de profundidad a un metro ¿ah? envuelto en un relleno denominado relleno backfill este relleno logra promover mayor eficiencia un desgasto homogéneo lo mismo que hablamos anteriormente ¿ah? absorbe la humedad del suelo mantiene dicha humedad permanente los anos de sacrificio con relleno backfill pueden estar conectados de forma individual o los podemos conectar en serio también cada bolsita por ejemplo voy a poner tres bolsitas en cada punto los conecto en serio y saco solamente un cable al punto donde quiero llegar ¿ah? para no conectar los tres cablecitos directos a la tubería conecto entre ellos y después salgo solamente uno que va a llegar a la tubería el número de anodos que se requieren para la protección anódica del estanque de almacenamiento depende del requerimiento total de corriente de descarga promedio individual de los anodos en el suelo para calcular la colocación de los anodos también debe considerarse los factores que influyen en la distribución de corriente sobre la geometría de la estructura entonces ¿qué necesitamos? lo siguiente aquí vamos a hacer el cálculo de los anodos de sacrificio necesito cubrir y proteger específicamente necesito proteger esta tubería ¿ah? que tiene un largo de sesenta y cinco metros ¿ah? tiene un diámetro de cero siete metros ¿cómo comienzo este cálculo? lo primero es saber cuál es el área que deseo proteger ¿ah? y alguien me dice profe usted quiere proteger el área de esta tubería ya pero ¿cuál es el área? le voy a decir yo profe el área de una circunferencia área de una circunferencia pi por el diámetro ¿ah? al cuadrado partido por cuatro ¿no? pero finalmente lo que está calculando usted ahí es esto en la sección transversal ¿ya? de la tubería es lo que le estoy pidiendo yo ¿ah? no es lo que le estoy pidiendo yo yo finalmente lo que le estoy pidiendo acá que usted tiene que cubrir es el área del manto ¿ya? todo esto todo el manto y para poder cumplir con eso el área no me sirve el área de la circunferencia no me sirve es más el área de la circunferencia no no está incluido el largo entonces ahí ya nosotros nos llama la atención profe el largo aquí tiene harto que ver entonces ¿por qué no está en esta ecuación? porque esa ecuación no le sirve lo que le sirve a usted es cubrir el largo ¿ya? de esta tubería por el perímetro de esa circunferencia ¿ya? porque con esa forma yo saco el perímetro y lo extiendo y lo extiendo a su largo Camilo de inmediato le respondo su consulta aquí vamos a aprovechar de responder la consulta que hizo Camilo ¿no? entonces nosotros tenemos que cubrir esta área ¿no? esta área que es el área del mar entonces sabemos que tenemos 65 metros por el perímetro y el perímetro ¿ah? son el perímetro de una circunferencia son dos veces pi por r y en nuestro caso como estamos trabajando con el diámetro digo pi por pi por d ¿no? 2 BCR ¿cuánto es 2 BCR? profesor es el diámetro exacto entonces aquí sería por el diámetro por 0,7 metros lo llevamos a la calculadora 65 por pi por 0,7 me da 142,9 metros cuadrados ahí está el área ¿no? debía haber dejado 143 más aproximado pero lo trunqué ¿ah? no es muy buena idea truncarlo ahí debía haberlo aproximado 143 metros cuadrados ¿ah? pero así se calcula ¿ah? ahí se calcula ustedes utilicen 143 en su cuaderno ¿no? pero profe con esto ¿qué tiene? ¿qué ¿qué obtuvo? yo con esto voy a saber cuál va a ser el área que tengo que cubrir con electrones por ende voy a tener que calcular el amperaje que necesita toda esta estructura hasta el momento asociado a la misma consulta que me hizo uno de sus compañeros ¿ya? eh me dice profesor ¿estos anodos de sacrificio tienen un área máxima que puede proteger pensando en un solo anodo con una masa cualquiera? no ¿ya? eh lo que hace acá que cada ánodo dependiendo del peso que tiene este ánodo dependiendo de la masa específicamente la masa que tiene este ánodo me va a servir para proteger cualquier área ¿eh? cualquier área pero mientras mayor el área menos tiempo de vida útil voy a tener de este pobre ánodo de sacrificio si dejo solamente un ano de sacrificio ¿ya? por ejemplo acá de 0,5 kilógramos ¿ya? y lo conecto ahí con un cablecito esto me voy y regreso en un año más no va a haber nada es más si regreso en 6 meses más no va a haber nada si regreso en un mes más probablemente no va a haber nada ¿ya? ¿por qué? porque va a haberse consumido muy rápido porque el área total es tan grande que lo va a requerir en demasiada ¿no? va a exigir mucho de electrones de este ánodo de sacrificio y nosotros dejamos 0,5 kilógramos no es nada ¿ya? entonces me va a durar con suerte un mes y todos los meses tendría que cambiar esto todos los meses tendría que hacer un hoyo para poder cambiarlo sería ilógico entonces hay que ponerle un poquito más de peso de masa ¿ya? que vamos a hacerlo a continuación pero lo importante es que ya sabemos qué tenemos que cubrir ahora vamos a saber cuál es la el amperaje que tenemos que inyectar la esta área ¿ya? si yo conozco el amperaje que tengo que inyectar la esta área voy a decir voy a buscar cualquier sistema que me dé esa cantidad de corriente que puede ser mediante esto no es el sacrificio pero también puede ser mediante inyección de corriente desde la rectificación de la corriente alterna la rectifico y inyecto corriente continua o a lo mejor me dice profe pongo unos paneles fotovoltaicos generan energía continua la almacenamos para tener también en la noche y la vamos inyectando no tenemos para qué comprar un inversor para hacer el cambio de corriente continua a corriente alterna porque aquí necesitamos corriente continua la DC entonces con esta ecuación nosotros vamos a calcular la corriente que necesitamos la corriente que necesitamos para el área que nosotros calculamos previamente y va a ser en nuestro caso la intensidad de corriente en ampera en ampera el AB es área este es el área que yo necesito proteger en nuestro caso era 143 lo voy a hacer con 143 que es más cercano 142,9 por eso ponga 142,9 pongo 142,9 ahora lo estamos haciendo de nuevo metro cuadrado multiplicado ahí está AB luego me dice ID ID es la densidad de corriente requerida y esa muchacho en un certamen se la voy a dar yo ¿por qué? porque eso se mide pero también te entregan una serie de rangos dependiendo del tipo de suelo dicen que si usted va a hacer este trabajo en una tierra seca usted puede variar de 10,76 a 21,52 su ID si la tierra está con agua por ejemplo esta tubería la vamos a conectar la vamos a utilizar en la octava región yo no utilizaría una tierra seca utilizaría una tierra mojada con agua entonces ahí podría estar variando de 21,52 a 53,82 por eso también les decía ustedes pueden hacer un cálculo y decir mira hicimos tanta posimos tanto kilo de masa de ano de sacrificio que podemos estar fácilmente descansando de aquí a 10 años más pero con los cambios climáticos un suelo que antiguamente era una tierra con agua a lo mejor ahora es una tierra más seca o caso contrario entonces por lo mismo recomiendo que estos cálculos de vida útil más o menos sean cada máximo dos años y medio o tres años para estar cambiándolo y estar analizando las condiciones climáticas estas dos primeros es para nuestras estructuras que están enterradas las tres siguientes son para estructuras que estén sumergidas sumergidas y aquí tengo agua sin corriente ¿qué significa eso? ¿no es que tenga electricidad el agua? no, no, no significa que hay un agua quieta por ejemplo una estructura que está en un lago que no hay mucho movimiento de corriente pero a medida que haya mayor corriente aumentamos si va a ser en un río le damos el máximo aquí tengo agua de mar con corriente y agua de mar sin corriente dependiendo si estoy en orilla de playa que va a haber mucho oleaje o más al interior que obviamente hay corriente submarina pero se puede ver que es más no hay tanta agitación por decirlo de alguna manera pero en nuestro caso en nuestro caso voy a borrar acá abajo vamos a utilizar vamos a utilizar la tierra seca ¿por qué profesor se puede utilizar la tierra seca? porque yo veo este dibujo donde estamos haciendo el análisis y se ve que está en una zona desértica se ve que está todo seco prácticamente entonces es una tierra seca insisto en un certamen yo le daría ese valor 10,76 ¿y qué unidad tiene este? lo dejé muy pegadito o sea lo dejé muy separado vamos a dejarlo un poco más pegado con 76 ¿qué unidad tiene? miliamper ¿cómo es el signo de mili? es una pequeña m como milímetro milímetro miliamper ahí está la A grande profe ese amper no es el que andaba buscando usted correcto pero profe viene con una con un mili tranquilo le voy a decir tranquilo que lo vamos a resolver y esta densidad de corriente es miliamper dividido por metro cuadrado entonces cuando resuelva ese metro cuadrado se va con ese metro cuadrado profe está quedando ese mili dividalo entonces por mil lo divido por mil y hago que se vaya ese metro cuadrado o sea disculpe ese mili el resultado me va a quedar que la intensidad la corriente requerida va a quedar en amper 142.9 por 10.76 dividido mil me dio 1,53 ¿ya? ¿cuánto me había dado acá? 1,52 0,01 0,01 amper ¿ya? o 10 miliamper esa es la diferencia ¿ya? así que ese es el amperaje que requiere 142 metros cuadrados ¿ya? de de este material para ser protegido con la inyección de electrones que van a que va a estar enterrado ¿ya? entonces con esto 153 no 1,53 1,53 nos recordamos lo voy a borrar pasamos al siguiente cálculo que es la vida útil de nuestro electrón David de nuestro no de sacrificio disculpe ¿no? entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera ¿ya? cálculo de vida útil del electrón ejemplo ejemplo ano de sacrificio yo le voy a decir no el ano de sacrificio de zinc usted lo tiene aquí ya abajito ¿ya? aparece cuánto hay nosotros lo vamos a hacer con magnesio ¿ya? va a ser otro ejemplo vamos a hacer el mismo ¿ya? entonces desarrollemos ese ejemplo ¿qué tenemos? tenemos lo siguiente que la vida útil ojo que el resultado de la vida útil ¿ya? aquí va a estar en años esa es la unidad la unidad de tiempo que nos va a entregar V tiempo de vida por ánodo ¿ya? cada ánodo independiente cuánto ponga pero cada ánodo cada cosita que voy a usar ¿ya? está asociado a proteger cierta área en este caso estoy pensando en un gran ánodo ¿ya? que va a proteger toda esa estructura esa tubería que era 142,9 metros cuadrados ¿ya? después me dice utilice C ¿ya? ¿pero qué es C? capacidad de corriente capacidad de corriente su unidad su unidad es amper año kilogramos ¿ya? ¿esto qué significa? esta unidad me dice cuántos amper me entrega este elemento ¿ya? por año asociado a un kilo yo no sé cuántos kilos voy a usar aquí pero me dice que un kilo me va a entregar por ejemplo el cálculo que yo voy a hacer me entrega cero coma dos cincuenta y un amper año por kilogramos eso es lo que me entrega ¿ya? mucho mejor que el zinc ¿o sea que me puede decir profe entonces elijamos el zinc o sea disculpe elijamos siempre el magnesio es mucho mejor yo no dice pero mira el rendimiento el rendimiento que tiene el magnesio no es bueno ¿ya? en cambio el zinc tiene un buen rendimiento y después cuando ya terminemos esto usted tiene que ir a una etapa de costo ¿ya? ¿cuál es el valor comercial de cada uno de ellos? y va a elegir eso también ¿ya? ya después viene P es el peso el mal llamado peso porque aquí lo que estamos entregando es la masa ¿ya? pero la ecuación que crearon lo llamaron peso es la masa del ánodo de sacrificio en kilogramos para este ejemplo vamos a utilizar también 25 ¿ya? ¿con qué fin? con el fin de ver cuál es la diferencia cuando utilizamos el magnesio y cuando utilizamos el zinc ¿ya? porque acá abajito está la respuesta de cuándo es la vida útil mire me voy a mover aquí está listo dice que para este ano de sacrificio de zinc es uno 25 años ¿ya? 1,25 años ¿ya? 1,25 años usando 25 kilogramos ¿ya? es lo mismo insisto el zinc tiene un mejor performance en el rendimiento entonces ya tengo los 25 ¿ya? los números no estaba anotando de ahí estaba anotando con color rojo 25 kilogramos kilogramos ¿ya? r es el rendimiento en porcentaje aquí está el rendimiento y ojo usted puede poner en este caso 50% pero muchas veces en su calculadora puede dejar de lado ese 50% ese porcentaje así que mejor déjelo así 0,5 ¿ya? o 0,95 si va a utilizar el 5 o 0,9 si va a utilizar el aluminio ¿ya? y sin unidades ¿no? porque está en porcentaje ¿no? lo transformé ya y queda dimensional es un número solamente igual que el siguiente el U es un factor de utilización nosotros para todo nuestro ejercicio vamos a dar 0,85 y todo eso lo voy a dividir por la cantidad de amperaje que necesito ¿ya? nosotros hicimos un cálculo anterior ¿ya? en donde veíamos cuál era el área que teníamos que cubrir cuáles eran las condiciones de la tierra del suelo o si estaba sumergido ¿ya? y eso nos dio 153 pero voy a hacerlo con 152 para ver cuál es la diferencia entre estos dos aquí entre este ejemplo ¿ya? que se hizo con 152 yo igual lo quiero repetir aquí ¿ya? pero habíamos puesto 153 igual le voy a decir cuánto va a ser con 153 ¿o no? ¿me entiendes? ¿ah? no está de más entonces ahora llevo todo eso a la calculadora ¿ya? ya estoy en condiciones de el cálculo 0.251 multiplicado 25 kilógramos por 0.5 por 0.85 dividido 1.52 ¿ya? el resultado que me dio es 1.75 ¿qué unidad? no lo sé le voy a decir yo pero veamos año amper con amper se nos van kilógramos con kilógramos profe estaría quedando solamente año correcto el resultado está en año la vida útil está en año y eso significa que usted tiene una vida útil el de su ano de sacrificio de un año y nueve meses ¿no? y nueve meses eso es lo que duraría ¿no? su ano de sacrificio de 25 kilógramos ¿no? yo me podría decir profe si pongo más ponga más pero no lo ponga todo en un puro punto como se lo comenté anteriormente ponga 5 kilos ponga 5 kilos ponga 5 kilos ponga 5 kilos aquí ponga 5 kilos acá 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 1, 2, 3, 4, 5 5 kilos 25 5 por 5 25 profe ¿podría poner otro más? ponga otro más ponga uno por ahí ¿ya? eso significa que va a durar unos años más ¿ya? probablemente le va a durar más de dos años ¿no? entonces ahí usted cada dos años puede hacer estos cambios siempre que los deje bien conectados siempre que utilice este relleno backfill ¿no? con eso cumpliría las condiciones de trabajo propiamente tal ¿ya? y tendría entonces este este sistema ¿no? impecable eso es un cálculo de ano de sacrificio así podría ser ¿qué? ¡Gracias!